Buenas noches a todos. Bienvenidos, estimados docentes. Buenas noches, estimada profesora Lina. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, vamos a dar inicio a la tercera sesión del curso de Estrategias Metodológicas en el aula. Como ustedes ya saben, tiene los accesos al Classroom. Es importante que ustedes puedan revisar lo que es el sílabus, lo que es el cronograma también, para poder cumplir con las indicaciones del curso. Recuerden que el curso tiene dos unidades que corresponde a cuatro sesiones. Todos los recursos y todo lo que se trabaja en clase se encuentra en el Classroom y también materiales y productos como recursos adicional para que ustedes puedan reforzar y revisar en la semana. Entonces, es importante que ustedes le dediquen horas en la semana y puedan revisar los materiales que corresponde al curso. Saben que en la primera sesión ya está agendado lo que es la autoevaluación. Ustedes le dan clic aquí y ahí está la autoevaluación. Entonces, es importante que revisen y den la autoevaluación. Ahora voy a estar informando quienes pues están al día con la autoevaluación. Y en la sesión dos también está agendado ya la autoevaluación dos. También es importante. Recuerden que aquellos docentes que finalizan con una nota de promedio alto van a poder solicitar un taller o un webinar o alguna asesoría para un grupo de docentes o para su institución educativa. Esto siempre coordinando horarios y coordinando temas también. Entonces, eso es como un premio pues al docente que se dedica al curso y se compromete también. Entonces, eso es importante. Ya estamos con la sesión tres. Ya se han subido los materiales y los recursos. Así es que por favor revisen y tienen plazos todavía y cumplan pues con todas las actividades que se proponen dentro del curso. Ahora sí voy a dejar a la profesora Lina para que pueda ya iniciar con la sesión. Y si tienen alguna consulta igual pueden escribirnos. ¿No? Y pueden hacer sus consultas de manera interna para que si tienen alguna duda. ¿Ok? Entonces, voy a... Profesora Lina, tengo aquí a la mano justo la evaluación. A ver, vamos a compartir. Miren, la evaluación número uno hay 83 docentes que han dado la evaluación número uno. ¿Ok? Entonces, si hay aquí algún docente que todavía no ha dado la evaluación, es importante... Que se apure. Ajá, que se apure, que se apure, que se pongan al día. ¿Ok? Entonces, aquí está la relación, ¿no? Silvia, Juan, Eugenio, Betsy, Laura, Blanca, Cristina, Irma, Caterin, Lucía, Roger, Germán, Miguel Ángel, Elda, Lenny Esmeralda, Darwin, Roosevelt, Mercedes, Angélica, Melinda, Leonardo, Elba, Fanny, Rocío, Joven, Aldo, Cristian, Consuelo, Susan, Jenny, Ada, Claudia, Judith, Valeriana, Rafaela, Luz, Delia, Esther, Cristina, Víctor, Miriam, Mónica, Delcy, Miriam, Marlene, Carla, Carlos, Verónica... Leo, ahora está levantando la mano. Creo que te quiere hacer alguna pregunta. Perfecto. Ok. Leo, puedes... A ver, vamos a reactivar tu micro. Sí, señorita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Leonardo. No, quería corregir mi nombre. Es Leonardo, no Leonardo. Ah, ok. No te preocupes, que cuando tengamos... Va a haber una evaluación final y ahí se se va a pedir que pongan su nombre correctamente, porque ahí sí se emite con eso al registro de notas. Ok, muchísimas gracias. Eso quería corregir. Gracias. Ok, gracias, Leona. Víctor Manuel, Gladys, María Angélica, Miriam, Sonia, Consuelo, Beatriz, Rosa Teresa, Mirta Milagros, y Graciela, Erika Margot, Rose, Lourdes, Irma, Alfredo, Jonathan, Erika, Juliana, Mariluz, Anita, Violeta, Nelly, Elizabeth, Erika, Carla, Fernando, Mariluz, Sabina y Flor María. Son los que han dado la evaluación número uno. Ok, así es que el que no está aquí es porque no lo ha dado, no figura, entonces es importante que revisen. Por favor. Ok, y en la evaluación número dos hay cuarenta y cinco, entonces la mitad, entonces la mitad debe ponerse al día. Ok, entonces hay que tener en cuenta ello, por favor, ¿no? Estar atentos a las actividades. Ok, ahora no se olviden que en esta tercera sesión también hay una evaluación. Ok, así es que ahora sí le doy el paso a la profesora Lina para que puedan iniciar con la clase del día de hoy, ¿no? Y podamos, pues, estén atentos, ¿no? Yo les voy a dar acceso al micrófono cuando quieran participar, ¿no? Y cuidemos los micros, que las sesiones están siendo grabadas, ¿no? Y ahora les doy también, les mando el recordatorio del enlace del clase. Profesora Lina, buenas noches, bienvenida a la tercera sesión. Gracias, gracias, Jessy. Gracias a todos ustedes nuevamente en la tercera sesión. Y bueno, este, simplemente para recordarles y reforzar un poco lo que ya nos decía Jessy, la primera sesión nosotros aprendimos a trabajar con la plataforma Classroom. Sería oportuno porque el producto final ustedes lo van a alojar en la plataforma Classroom, un portafolio, ¿no? Entonces ya vayan creando su Classroom, los que de repente todavía no saben o falta el dominio, ingresar a la sesión en la grabación 1 para ir creando su portafolio. Y en la segunda sesión un poquito veíamos los casos con Jack, ¿no? Jack nos estaba apoyando con respecto a los diversos estilos. Ahí también vayamos escogiendo el caso de algún estudiante o el caso de alguna aula, algún tema, algún tema que, donde el cual yo pueda aplicar estas estrategias, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a ver las estrategias metodológicas activas, que tenemos un sinnúmero de estrategias, pero que sin embargo las hemos agrupado siempre bajo nuestro mismo estilo en estrategias que nos van a ayudar dentro de la parte presencial y dentro de la parte virtual, también atendiendo esos dos aspectos, ¿correcto? Si, por favor, si alguien quiere participar, que alguien quiere intervenir, ya saben cómo es la mecánica, levanta la manito o simplemente prende el micrófono y me dice Alina, tengo esta duda. O también de repente con sus participaciones que enriquecen bastante la reunión que tenemos nosotros, ¿ya? Eso es importantísimo para mí. Y quiero agradecer de manera muy especial a todos aquellos que interactúan en el chat del Zoom, que ese chat no está dormido. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? A todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a proyectarles un pequeño vídeo para que ustedes vean y luego empezamos con los comentarios, ¿ya? ¿Listo? ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Sí? Sí se ve. Genial. Entonces empezamos. ¿Qué nos dice este vídeo? ¿Qué nos dice de la educación este vídeo? Comentarios, por favor. Tenemos el chat, manita abierta. Leonard, adelante. Leonard, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Ya? Sí, ya puede activar su micrófono. Ajá. Leonard, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, mi siesta. Ok. Gracias. Muy bien. No puedo creer que hoy en día, como la IA, o la inteligencia artificial, va a llegar de la mano con nosotros, ¿no? Con los seres humanos hoy en día. Y en cierta parte nos facilita muchas funciones en nuestra vida diaria. Por ejemplo, se puede ver ahí en la medicina, que da un gran satisfactorio apoyo hoy en día que tiene, ¿no? En la medicina. Y sobre todo también la educación, que hoy en día se está viendo, pues, ¿no? Los programas y los métodos didácticos que estamos teniendo en gran parte virtual. Y creo que ya existen años eso, sino que, dado la redundancia, gracias a la pandemia, hemos aprendido más sobre lo que es el sistema virtual hoy en día, ¿no? Agradecido que se está viniendo en la educación con fuerza hoy en día. Así todos los docentes, colegas que somos en la actualidad, tenemos que acoplarnos a ese sistema que ya está en nuestra vida diaria, ¿no? No solamente en la educación, sino en casa y en todos lados, que hoy en día es muy importante para nosotros. Sobre todo para mí es muy importante hoy en día lo que es la inteligencia artificial. Me ha ayudado bastante en lo que es el preparativo de clases, juegos didácticos que se puede hacer por ahí, como, por ejemplo, Canva, ¿no? Que hay hoy en día. Canva, correcto. Muy bien. Muy bien. Ya has dicho una palabra clave. Sí, sí, adelante, adelante, por favor. Sí, eso quería recalcar, mis, sobre el video que he visto. Ajá, perfecto. ¿Algún otro comentario más? No, nada más, mis, muchísimas gracias. Nada más. Correcto. Gracias a ti por tu participación. Has dicho una palabra clave, ¿no? Has dicho que nosotros ya estamos utilizando, estamos utilizando métodos, ¿correcto? Estamos utilizando métodos, ¿correcto? Y eso es una parte, esa es una parte muy importante de la metodología activa que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Los, los, los métodos de trabajo. Muy bien. ¿Alguien más con su participación, por favor? ¿Alguien más que nos pueda apoyar? ¿Qué más tenemos que nos, que nos, adelante, Mariluz? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me escucha, doctora? Hola, perfecto, sí. Ok, gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Alina. Bueno, según mi perspectiva que he visto del video, es una enseñanza ya inmersa, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Y el gran dilema está en que muchos nos hacemos preguntas. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar al docente o al ser humano? Ese está el gran dilema ahora, ¿no? Pero en este punto, desde mi punto de vista, no va a reemplazar, obviamente, nunca al ser humano. Ya que nosotros, como docentes, tenemos que emplear ese recurso o adaptar ese recurso a nuestras necesidades en el aula, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar estrategias, ya que esas herramientas van a ser como apoyo para nosotros. Entonces, eso tenemos que nosotros enseñar a nuestros estudiantes, porque hoy en día estamos con el tema del chaje de tema, que es un plagio, que el estudiante va a ser constante ahí, no va a tener un pensamiento crítico y muchas cosas más. Pero nosotros podemos realizar diferente, ¿no? Podemos utilizar el chaje de tema dentro de nuestras aulas, pero ya como mencionaba, por ejemplo, en este punto, como un aprendizaje, como el aula invertida, ¿no? Que las tareas se dejan quizás en la clase utilizando esa herramienta de guía para que así evitar no en su totalidad, quizás de cierto porcentaje, ¿no? El clave. Entonces, yo creo que eso va a depender de acuerdo con cómo el docente va a utilizar esas herramientas dentro de su aula. Dentro de ellos, ¿cierto? Sí, como por ejemplo, ¿no? Como decía el colega, hay diferentes tipos de guía hoy en día, como Canvas, como Tweet, como Quizzes, ¿no? Que tú puedes emplear ya, insertar ahí un video y que tú dices, ¿no? Le dices ahí, quiero de este video como preguntas. Entonces, es algo interactivo para el estudiante porque ahí ya tienes inmerso todo. Tienes un video, tienes las preguntas, tienes para que el estudiante pueda tener una clase muy participativa, interactiva, porque muchos estudiantes no quieren hablar, no quieren participar, por diferentes factores que hay, ¿no? Entonces, ahí nosotros jugamos un papel elemental como docentes. Bueno, pues, eso quería ser mi aporte. Gracias. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias. Y acá tenemos, miren, tres aspectos importantes que se ha resaltado. Una que es la parte del método, otra la estrategia como tal, y otro viene a ser la inteligencia artificial que nos está ofreciendo, hoy en día nos está ofreciendo una gama de posibilidades, pero ya no tiene algo que nosotros tenemos, ¿no? Que es la magia de cómo adecuamos, cómo dosificamos, cómo planificamos esas estrategias. Podrán aparecer muchas herramientas, podrán aparecer tecnología de punta, podemos hablar de aulas disruptivas, podemos hablar del free classroom, de las aulas invertidas, pero lo más importante es que la estrategia, o sea, la estrategia, el conocimiento, la expertise, ¿quién la pone? Definitivamente, pues, el docente, ¿no? Definitivamente el docente. Entonces, bien, nosotros aquí, por ejemplo, por ejemplo, nosotros vamos a entrar de lleno ya a un aspecto importante que el día de hoy vamos a abordar, ¿no? Y que, por ejemplo, antes de abordar ese tema, vamos a ver un poquito, por favor, voy a pedirles que abramos nuestro Google, si estamos en una PC, ¿sí? Abramos nuestra plataforma Google, ¿ok? Entonces, y ahí, miren, vamos a encontrar esta herramienta que ya muy mencionada por todos nosotros, el chat GTP o chat GTP, ¿no? Entonces, todos vayamos aperturando nuestro chat, por favor. Los que no tenemos todavía el chat, ¿no? Los que no tenemos todavía el chat, lo podemos hacer. Entramos a Google y con nuestro correo de Gmail abrimos nuestro chat GTP, ¿correcto? Porque ahí vamos a trabajar hoy día. Vamos a aplicar una estrategia metodológica a través de inteligencia artificial. Están viendo el ícono del chat GTP, ¿sí? ¿Están viendo? ¿Observan? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora. Ya. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ofrece chat GTP? Chat GTP no solamente es un explorador que nos ofrece y nosotros le podemos hacer cualquier pregunta, sino que ahora se ha asociado a varias herramientas, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, y ahí tienen varias tendencias, ¿no? Tiene hasta para hacer Canva, tiene para trabajar en PowerPoint, tiene para trabajar Slice, tiene para sacar documentos, tiene para trabajar con Humata, con PDF, documentos que tú los quieres traducir del castellano al inglés o del inglés al castellano. Miren todas las funcionalidades que tiene para hacerte videos. Tú simplemente acá escribes, escribes, escoge la herramienta y escribes, ¿no? Y chat GTP va a ser lo suyo, ¿no? Pero ¿quién tiene que validar? El docente. El docente. Y nosotros ya no podemos estar ajenos a esto, mis queridos colegas, porque ya niños grandes están haciendo uso de esta herramienta. Entonces, si nosotros vamos a vivir de espalda a la tecnología, entonces vamos a estar como en ese videíto presentamos, ¿no? Mirando dinosaurios, buscando dinosaurios, cuando la realidad virtual ya los presenta como tal, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy día es una clase bastante enriquecedora, porque vamos a aprender bastantes cosas, pero sobre todo vamos a destacar aquí un aspecto muy importante, que cuál es el rol o cuál es la misión del docente frente a las metodologías activas que tenemos en el aula, ¿sí? Entonces, sus comentarios, sus preguntas, ahí está. Entonces, vamos a, vamos a, en este tema he seleccionado, miren, hay varios, varias estrategias, varios enfoques, ¿no? Pero yo, precisamente, yéndome a esta parte inmersiva, al aprendizaje reflexivo que trabajamos desde George Siemens, acuérdense de ese nombre, George Siemens, ¿no? Que ahora hablamos de una pedagogía experiencial, ¿no? Que ya no solamente se ha quedado en el plano de la pedagogía del, ¿qué les digo?, del construir, del aprendizaje significativo, sino que ha ido un poquito más. Es involucrar con tu experiencia, con lo que tú sabes, con tus saberes previos, generando conflicto cognitivo, porque tú lo que tienes, maestro o maestra, es transformar las mentes de tus estudiantes. Y como nos decía Charles Darwin, ¿no?, en la teoría de las especies, quien realmente no se sube a este barco de los cambios, está muerto, está muerto. Así es que tenemos que subirnos a eso, ¿no? Entonces, un poquito como para empezar esta reflexión, les comento que hace poco estuve viajando por Cusco, estuve por Cusco, y me dio muchísimo gusto porque era un pueblito así muy, muy alejado, ¿no? Y donde la maestra, por ejemplo, con los niños de sexto de primaria, había desarrollado proyectos aplicando el aula inversa, proyectos comunitarios. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y la maestra me decía, mire, de repente mis niños no tienen todavía paddles, no tienen celulares, ¿no?, no tienen eso, pero yo me dice, ¿no?, este, con la ayuda de toda la tecnología que pueda, he tratado de seleccionar, ¿no?, de seleccionar, de ver. Y era una feria, pero a todo dar, ¿no?, a todo dar. Donde se veían las jaleas, por ejemplo, de esta fruta de la guinda, ¿no?, que se ha desaparecido, que ya no hay. O, por ejemplo, sacaban, este, coloración para las mantas, para hacer unas mantitas de colores, no solamente de, de, de las plantas, sino que también mostraba una raíz ahí, una raíz que era manera de jabón, que utilizan ellos para lavar la lana del carnero, por ejemplo, o la de la alpaca. ¡Qué interesante! Y miren, los niños felices, aprendiendo, gozaban de su aprendizaje, es una maravilla. Y eso es una metodología activa en el aula. Entonces, voy a pedir, por favor, ahora que alguien me ayude, miren, vamos a ver este pequeño videíto, y vamos a leer con detenimiento, y luego pasamos a hacer una reflexión, ¿correcto? En proyectos, aprendizaje basada en proyectos, el famoso ABP, ¿correcto? El aprendizaje basado en problemas, ahí tenemos otro, ¿no? El conocido, ¿no? El flip-cladroom o conocido como aula invertida o aula inversa, ¿ya? También tenemos el aprendizaje acá basado en retos. No se olviden, aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en colaboración. Pero todo esto, miren, a lo que nos lleva, ¿no? Entonces, a lo que nos lleva. Bien, entonces, ese es nuestro punto de partida. ¿De acuerdo? Ese es nuestro punto de partida. El día de hoy, si bien es cierto, no vamos a detallar todos los métodos, porque tenemos la otra clase también, pero sí me voy a, en dos estrategias, perdón. Una estrategia que es el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a aprender a trabajar eso, el ABP, y vamos a trabajar un poquito el flip-cladroom o aula inversa, como deberíamos hacer en nuestras aulas, asociado también, de repente, con el manejo del Janelgy o con el manejo también de algunas herramientas que nos van a acompañar, como es el chat GTP. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí. Si hay alguna pregunta, duda, con todo gusto. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión. Cuando hablamos de metodologías activas, cuando hablamos de este tipo de metodologías nuevas, dinámicas, que le llaman algunos, nos vienen a la luz estas preguntas que están acá. Por favor, si me ayudan a leer las preguntas que están ahí. Si me ayudan. De paso, vamos participando. Sí, Miss. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Adelante. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí, me escucho. Claro, claro. Dice, reflexionamos. ¿Cómo planificar una clase? ¿Dudas sobre cómo estructurar una clase utilizando metodologías activas de manera efectiva? Está alto ahí. Gracias. Pregunta. ¿Todas las metodologías que nosotros conocemos se deben aplicar o se han aplicado para todas las aulas? Que, por ejemplo, yo este año estoy enseñando a tercer grado de primaria. El próximo año, ¿las mismas metodologías me servirán? No, Miss, porque son diversos alumnos, entonces, con conocimientos distintos, ¿no? Entonces, se debe de aplicar este otro tipo de metodología de enseñanza. Correcto, porque hablábamos de los estilos, ¿se acuerdan? De los estilos. Lógico, entonces, un salón, muchas veces un salón A no es igual que un salón B. Y ojo, los que tenemos niños de inicial, un niño de tres años jamás se va a comparar a un niño de cuatro años. Las capacidades cognitivas son diferentes, diferentes. Mientras el niño de tres años está desarrollando todavía su memoria semántica, su cajita está todavía vacía, el niño de cuatro años ya está entrando un poco con esa memoria semántica, pero también está entrando ya con la interpretación de íconos. ¿Cierto? Entonces, miren, miren qué diferente es, ¿ah? Entonces, nuestra primera pregunta ahí va siendo un poco contestada, ¿ok? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, otra participante, o Angélica, si se sigue, Angélica, adelante, adelante, por favor. ¿Cómo manejar la dinámica del aula? ¿Dudas sobre cómo mantener el control y la atención de los estudiantes durante actividades activas? Correcto. ¿A ustedes les ha pasado que cuando dictan clase, tienen a estudiantes que se pierden con facilidad la atención y concentración? Levanten la mano a ver los que tienen ese tipo de estudiantes. Levanten la mano y recuerden sus nombres, por favor. Rocío, tu estudiante, su nombre. ¿Quién es tu estudiante que al toque vino a tu mente? Rocío, ¿quién fue ese estudiante que vino al toque a tu mente? A ver, Rocío creo que tiene problemas de audio. Vamos a ver con Elba. Elvita, ¿a quién recordaste cuando mencionamos eso? ¿Quién es el alumno inquieto en la sala de clase? ¿Él va? ¿Nadie? A ver, vamos a ver a otra persona. Rocío, ¿no puedes prender tu micrófono? Hola, hola. Hola, ahí está, hola. ¿Qué estudiante te vino a la cabeza cuando dijimos ese estudiante inquieto? Se me vino a la cabeza un estudiante que tengo llamado Jonathan. ¿Cómo es Jonathan? Cuéntanos, ¿cómo es Jonathan? Es muy hiperactivo. Es un niño que siempre está detrás de los compañeros, molestando. Siempre tratando de llamar la atención. Eso es lo que siempre busca él, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar en cada aula que uno imparte un estudiante hiperactivo, ¿no? Que es muy dinámico, que no está tranquilo un buen tiempo, sino que ya va a estar moviéndose, visitando a los compañeros, jalando el cabello o algún compañero o haciendo otras, otras, este, a otros, algunas otras actividades que quizás, este, a uno, pues, lo inquietan, ¿no? Te desconcentran porque estás generando aprendizaje y de repente ves que ya no lo encuentras en su sitio, sino que está en otro sitio, ¿no? En otro sitio, en otra cosa, ¿cierto? Sí. Entonces, para estos estudiantes, por ejemplo, hay una serie de situaciones con las cuales nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar. Y ahí viene, ¿qué herramientas de evaluación puedo utilizar para poder graduar de repente, para poder, este, controlar ese tipo de conducta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta que vamos a tratar de responder. Otro dice, ¿cómo medir el impacto, no? Es impacto que, a través de las metodologías. Y cuando referimos al impacto, nos referimos a que nuestra educación básica regular nos pide resultados. O sea, nos pide, por ejemplo, evaluaciones, nos dice ya, tú de 0 a 20 o las notas con letras, A, B, qué sé yo, tú tienes que darme un resultado, ¿ok? Entonces, los profesores tenemos que ver todo ese proceso para ver si nuestro estudiante está calificado para poder pasar al siguiente grado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí viene cómo medir, cómo puedo yo hacer una diferencia entre mi estudiante A y mi estudiante B, por ejemplo, ¿no? De repente, A es un niño inquieto, ¿no? B es un niño súper tranquilo, pero en A sus condiciones de aprendizaje de repente son más rápidas que en el de B. O tal vez, de repente, la evaluación que le tomo a A lo hace rapidísimo, mientras que B todavía padece, tiene algunos inconvenientes, ¿ok? Y ahí también entran a tallar los estilos que hablábamos en las clases pasadas, entran a tallar una serie de aspectos, ¿no? Entonces, finalmente, cómo adaptar estas diversidades de nuestros estudiantes en este consolidado de este método. Vamos a ver, entonces, qué nos dice ya una vez que tenemos la reflexión, una vez que hemos visto nuestro videíto, nos vamos ahora a ver estas metodologías activas en el aula. Que el propósito del día de hoy es que ustedes sean, eh, conozcan, ¿no? Conozcan un poquito más de este ABP, de este FLIP, claro, y sobre todo generar este pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que tanto anhelamos, ¿ok? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Que queremos que nuestras metodologías sean efectivas, más que activas, sean efectivas. Porque a veces hay métodos, hay metodologías, hay estrategias, hay técnicas que no funcionan para algunas aulas, ¿ok? Eh, pero sí para otras, y eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ese es claro, ese es claro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a partir de este punto de partida, de esta reflexión que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver el siguiente video y van a hacer un trabajito en Padlet, ¿ya? Todos atentos, atentas, porque vamos a ver este video y luego vamos a, en el Padlet que les voy a presentar, vamos a escribir ahí nuestras opiniones, un ratito les voy a pasar mejor el Padlet de una vez, nuestras opiniones con respecto al video que estamos apreciando, ¿ya? Todas nuestras opiniones, ¿qué es lo que queremos escribir? Ya sabemos, antes de proyectarles el video, voy a ir un ratito al Padlet, ¿no? Para que ustedes puedan ver, y por ejemplo, acá tenemos un Padlet bastante intuitivo, es una herramienta también que nos ayuda muchísimo, ¿ya? Y tenemos el Padlet ya abierto, entonces los que queremos escribir en el Padlet, en la parte inferior derecha hay un ícono más, hacemos el clic, ¿ok? Ahí ponemos nuestro nombre, nuestro nombre, ¿ya? Y después de escribir nuestro nombre, acá si gusto puedo sacar una foto, o puedo sacar de la, de la, un enlace, puedo vincular una fotografía, ¿no? O también puedo irme a la web a buscar alguna imagen, de repente quiero buscar una imagen de enseñanza, ¿no? No sé, pues, ¿no? De acuerdo a lo que me dice el video, de acuerdo a lo que me dice el video, entonces, de repente ahí, la enseñanza, entonces acá hago mi comentario, ¿ya? Mi comentario y mi opinión. Cuando he terminado de hacer mi comentario, simplemente en la parte superior, publicar y ahí sale, ¿no? Si quiero cambiarle de color, clic ahí, le cambio de color y le pongo un colorcito, un tono más verdecito para que vaya con la ocasión. ¡Oh, me equivoqué! De repente quiero borrarlo, clic ahí y nos vamos a eliminar la publicación y automáticamente queda eliminado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar primero este video, ¿no? A modo de reflexión. Y una vez que hayamos terminado, vamos a dar todas nuestras opiniones porque de estas opiniones que ustedes van a dar es donde vamos a enriquecer un poco más el trabajo que vamos a hacer ahora con respecto a metodologías activas, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a enganchar precisamente con el aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el videquito, vamos a proyectarlo. Observamos con detenimiento, ¿por qué? ¿Qué opinión me merece? ¿Qué opinión puedo dar con respecto al video, no? ¿Qué opinión puedo dar con respecto al video observado, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos escribiendo ahí todas nuestras apreciaciones, nuestros comentarios en el Padlet. Ingresamos. Mientras estamos escribiendo nuestras apreciaciones en el Padlet, quiero contarles una historia de hace tiempo. Bueno, esta es una historia de la doctora Ana Lucía Campos. De repente, alguno de ustedes la conoce. La doctora es especialista en todo lo que tiene que ver en neuropedagogía, en neurociencia. Ella trabaja, pues, en Cerebrum, ¿no? Tiene una institución dedicada netamente a las investigaciones, a los trabajos con niños. Resulta de que un día, bueno, ella dice, ¿no? Muy joven, se casó y, bueno, estaba esperando una nena. Cuando nació su hijita, vio que su niña tenía problemas. Ella detectó que había problemas de, tenía problemas de aprendizaje. Entonces, veía de que los demás niños en el jardín, mientras ya hacían cosas mayores, ¿no? Su psicomotricidad, gulfí y negroes, estaba en buen avance. Su nena de ella, no. O sea, tenía, ella como mamá, como especialista, había notado, pero para entonces todavía no tenía la neurociencia, como dice, como el conocimiento que tiene ahora, ¿no? Entonces, la llevó donde un neurólogo, le hicieron los estudios a su hijita y el neurólogo determinó y le dijo, mira, ¿sabes qué, Ana Lucía? Lamentablemente, tu niña solamente va a llegar a un grado de primaria, o sea, a más un sexto de primaria porque encontramos un ligero retraso en muchas situaciones. Tu niña, además, es hipotómica, tiene esa fragilidad y no va a lograr, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ella le dijo, pero ¿qué estrategia, qué salida me da, doctor? Solamente es eso de que a mi hija la tengo. Bueno, ponle un colegio especial, busca una persona especial, pues, ¿no? Pero su conocimiento de tu hija, como te digo, solamente hasta sexto de primaria y esto es, ¿no? Entonces, ella llegó a su casa y se puso a pensar, se puso a reflexionar sobre este detalle, ¿no? No contenta con eso, la llevó donde otro especialista y le dijo lo mismo. Entonces, ella dijo, bueno, yo soy mamá, soy profesora de educación inicial, la ciencia está avanzando, hay muchas estrategias. A mí me han dicho que una estrategia metodológica activa puede cambiar la vida de un ser humano, te puede ayudar a hacer un montón de cosas. Entonces, ella, dice, decidió convertir su casa, ¿no? Llegó, dice que sacó muebles, sacó todo e hizo como un centro de, un centro para su niña y empezó a trabajar con su niña, ¿no? Empezó a investigar en la UF, empezó a analizar, empezó a revisar un montón de cosas, empezó a entrar a ver la neurogénesis cerebral, se patriculó en cursos para ver cómo nuestro cerebro sigue funcionando, cómo esa articulación del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo generan una sinapsis, pero grandiosa, cómo a veces nosotros creemos en los neuromitos y a veces creemos, no, no vas a aprender, tú ya no das para más, o cómo a veces nos pasa el fenómeno de Papilón, ¿no? De que a ese profesor que le dan el aula diciéndole de que, uy, estos niños son excelentes, son lo máximo, cuando son niños que académicamente no rendían, pero el profesor pone desempeño, pone tonta motivación y lo saca adelante, ¿no? Igual, o sea, a Ana Lucía le pasó eso por la cabeza y después de tanto trabajar, esa es su casa supuestamente, ahora es un centro, ¿no?, de especialización para este tipo de niños y su hija, les cuento, mis estimados colegas, es psicóloga, psicóloga de profesión. Entonces, ella dice, nos cuenta, ¿no?, ella dice de que tanta ha sido, tanta fue su su indignación que tenía con este neurólogo, pero por otro lado, también tanto fue su alegría que como mamá, como especialista, dijo, sí se puede, se puede a través de la neurogénesis, a través de las neuronas espejo o las células glías, poder cambiar el status quo de la persona, entonces, ¿por qué no hacerlo?, ¿por qué no poner en conocimiento? Y dice que volvió donde el neurón. Y le dijo, usted en algún momento me dijo de que no se podía. fíjese, mire, con mis estrategias, cómo cambié la vida de esta persona, ¿no? Entonces, es así, las estrategias van a ser nuestros asideros, nuestras herramientas para poder cambiar todo lo que nosotros nos proponemos y realmente eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá ya vamos teniendo algunos, no voy a leer todavía todos los pensamientos, esto lo voy a dejar publicado, las opiniones, perdón, pero sí, por favor, me gustaría que vayan escribiendo sus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice Jobel, es esencial, dice, incentivar en el alumno la autonomía, genial, esa palabra, por favor, esta palabrita mágica, la autonomía, ¿no? Y que ellos puedan resolver sus problemas. Eso es el método basado en proyectos, darle autonomía a tu estudiante para que tu estudiante se sienta involucrado con lo que aprende. Muy interesante, dice, Juan, concientizar la palabra conciencia, ¿no? Crear ese tipo de valores y de responsabilidad y eso es lo que se logra con el Flip Classroom porque tú haces de que lo que aprende en el colegio lo lleve a la casa, lo lleve a las amistades y lo que aprende afuera lo traiga al colegio, o sea, ese aprendizaje reflexivo, ese aprendizaje que se interactúa, ese aprendizaje que se fusiona, eso es lo que vamos a lograr hoy día con nuestra metodología activa, ¿no? Entonces, como les repito, mis estimados colegas, no vamos a abarcar todas, pero sí nos vamos a centrar en estas dos. Muy bien, sigan escribiendo, por favor, ahí está el Padlet, sigan socializando, ¿correcto? en el transcurso de la clase y entonces vamos a ver la definición de lo que viene a ser esta metodología, estas metodologías activas, ¿no? Que es un enfoque pedagógico que tiene como objetivo principal involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de tal manera que participen activamente y asuman, miren qué bonito, asuman la responsabilidad responsabilidad de su propia educación. Qué lindo, qué maravilloso. Por eso digo, uy, los maestros seamos benditos, las personas que nos dedicamos a enseñar seamos, uf, Dios nos colme de bendiciones porque la verdad que tenemos esa magia, que tenemos ese encanto, ¿no? Más o menos algo así como esta parábola. Era, dice, se trataba de una puja de venta de instrumentos antiguos y había un violín todo viejito, sucio, que estaba tirado en una esquina. Comenzó la puja y dijeron, este violín se vende, la puja comienza con 500 soles. ¿Quién da más? 501, 502, 503, 510. Hasta que por ahí alguien del público levantó la mano y dijo, ¿me permite, por favor? A ver, señor, adelante. Lo limpió con mucho cariño. Miren, lo limpió con mucho cariño el violín, lo afinó, lo puso sobre sus hombros y sacó una melodía hermosa. Pregunta, ¿la puja subió? ¿Qué me dicen? ¿Comentarios? ¿Subió? ¿Por qué subió? ¿Por qué subió? ¿Colegas? ¿Por qué subió? Porque lo ha subido, lo limpió y eso nosotros tenemos que hacer igual que nuestros estudiantes. Ese es nuestro reto, ¿no? Para nosotros cuando tenemos un estudiante con una habilidad especial o aún un problema de aprendizaje. Ahí vemos realmente que si somos un buen docente, ¿no? Porque un buen docente no solamente es bueno, utilizo herramientas y ya está, Sino cómo hacer que el estudiante no pueda aprender. Es excelente, excelente. Esa es la responsabilidad tuya frente a tu estudiante. Eso es transformar a tu estudiante de ese estudiante que está en un rincón solito, apático, de repente que en casa tiene problemas con papá, con mamá, o ese estudiante que de repente no tomó su desayuno por problemas económicos, ese estudiante de repente que se para, se sienta, ese estudiante que a veces pega, golpea. Ese estudiante es tu responsabilidad y a ese estudiante hay que involucrarlo con nuestras estrategias. Por eso dice que metodologías activas es involucrar, involucrar en esta participación activa, pero sobre todo desde la responsabilidad. ¿Ok? Y como ese violín hacer pues que suba. Suba en precios, suba en conocimientos, suba en actitudes, suba en habilidades blandas. Porque mis queridos colegas, ah, déjenme decirles una cosa. Estos estudiantes que egresen de sus aulas van a ser nuestros futuros herederos de nuestra sociedad. Y la pregunta del millón, ¿qué estás heredando a la sociedad? ¿Qué recuerdos estás dejando? ¿Cómo te tienen que recordar como una maestra estricta? ¿Como una maestra buena gente? ¿Como una maestra que a todo le sonríe? ¿A un maestro que de repente pierde los papeles de una manera rápida? ¿Correcto? Entonces, la importancia radica en que se promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Se logra la autonomía como ya han dicho ustedes y hay algo importante, ¿no? Respeta los estilos de aprendizaje. Y ahí está, ahí está la importancia y esta importancia tiene que ver mucho con este método basado en proyectos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por favor, este método basado en... Uno de los objetivos principales del proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para ello, es cada vez más necesario presentar nuevas alternativas y experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso con la finalidad de poder superarlos. En este vídeo te voy a explicar un modelo de aprendizaje llamado ABP o aprendizaje basado en proyectos que permite a los alumnos involucrarse y hacer los protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en una de las metodologías activas más... Pero que, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, porque aquí entra Bloom a tallar también a través de sus acciones que son los verbos, vamos a dividirlos en cuatro partes importantes, ¿no? Que el primer elemento que el contenido significativo es la búsqueda del problema, ¿no? Ahí te estoy dando ya los tips. De manera presencial, arma un espacio dentro de tu sala de clase donde sea exclusivamente para tu sección de problemas. Puede ser un árbol, puedes hacer el árbol del problema, donde ahí veas, por ejemplo, la raíz. El problema puede ser el tronco, ¿correcto? Y la raíz de repente las causas y las hojitas las consecuencias o no lo sé, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay un árbol. Este va a ser nuestro árbol de problemas, ¿ok? Partamos de eso. Segundo, lo importante que ese problema tiene que estar en función a las necesidades de lo que está necesitando, en este caso, tu curso, ¿ya? Y lo que está dentro de la programación curricular. Tú no puedes estar ajeno a la programación curricular. Entonces, ahí tenemos el paso número uno que se fusiona entre necesidades, contenido y la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué vamos a investigar? ¿Ok? Ahí están los tres. Entonces, ahí está un paso número uno. El siguiente paso ya es definir con tus estudiantes cuál es el problema que tú vas a investigar. Entonces, de ese problemita que tú vas a investigar con tus estudiantes, sea de matemática, de inglés o del curso que enseñes, es importante que veas qué herramienta vas a utilizar, qué libro vas a utilizar, qué entrevista vas a hacer, porque los niños pueden hacer una entrevista. Incluso, nosotros tenemos esto de los servidores a la comunidad, podemos sacarlos un rato a que hagan sus entrevistas, a que hagan un cuestionario, ¿de acuerdo? O de pedirle a papá y a mamá también que los ayuden. Y ahí vendría el segundo tema, ¿no? El segundo punto, que es que ellos escojan contigo, escojan qué tema van a investigar y qué herramienta van a utilizar, qué libro van a utilizar, cómo van a presentar esto, si va a aterrizar en una feria, van a exponer delante de sus papás y miren que para eso no se necesita mucho dinero. ¿Qué te parece si un día cuando ya terminé mi ABP, mi proyecto, invito a los padres de familia a que los niños expongan delante de sus papás sus productos que han hecho? O tranquilamente puedo organizar con ellos una especie de simposio, ¿por qué uno organizar con mis niños de repente un taller en el aula y que desde la entrada ellos se encarguen de hacerle el diseño de la entrada, qué va a decir en la entrada, a ellos les encanta hacer las tarjetitas, los dibujitos y mi sala de clase lo convierto, convierto mi sala de clase en un museo, por ejemplo, o aula museo. Y el tercer punto y clave es la investigación. Ahí en la investigación, por ejemplo, tienes que acudir a libros, tienes que acudir a entrevistas, a diccionario, le puedes ayudar, por ejemplo, con algunas herramientas, enseñándole algunas herramientas nuevas y de manera virtual o pedirles que traigan papelotes, enséñales a armar organizadores de información con respecto al problema, enséñales a armar mapas conceptuales, la V heurística, que ahí tiene que ver, que calza como anillo al dedo, donde la V, la forma de V, en la parte de acá tienes toda la parte teoría y acá en la parte de aquí tienes la parte aplicativa. A ver, chicos, ¿por qué estamos estudiando el problema del conflicto de la comunicación? ¿Vis? ¿Por qué nos estamos tratando mal? ¿Nos estamos faltando el respeto? ¿Y qué pasa si nos tratamos así? Los estás involucrando y a la vez estás evaluando. Y como cuarto punto importante, la evaluación. Esa evaluación que va presentada a través del resultado que has obtenido con tus estudiantes. Mira qué maravilloso. Tómale foto, por favor, a esto que estamos presentando. Entonces, miren, así sencillito, así sencillito, nomás nuestro AVP, trabajamos en la sala de clase. Entonces, estos pasos, estos pasos importantes que es la selección del tema, la formulación de la pregunta, la formación de los equipos, incluso ahí este AVP te permite formar equipos de trabajo donde tú puedes seleccionar tranquilamente al líder, donde tú tranquilamente ahí puedes poner ahí a este de repente más o menos así inquieto, a ese que con un grupo que lo involucre, vas a ver cómo se la inquietud se le pasa en un santiamén. ¿Ok? Y ahí están resumidos los pasos que nos ha dicho el video, ¿no? Que está clarísimo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a pasar un drive, ¿ok? Y en el drive nosotros vamos a tener toda esta semana para poder trabajar, ¿ya? Ahí está, por favor, miramos el chat del Zoom, miramos el chat del Zoom, ahí está el drive, ¿ya? Entonces, en el drive vas a encontrar dos carpetas, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos carpetas que vas a encontrar? Vamos a entrar ahí, todos tienen acceso a ese drive, ¿ah? Miren, vamos a entrar aquí donde dice AVP en el audio. entonces aquí vas a tú a generar un proyecto, ¿no? Un proyecto, ya sea en, puedes utilizar una hoja Word, puedes hacerlo en una hoja Word, ¿de acuerdo? O puedes hacer en una presentación también de acá de un PowerPoint, ¿sí? En un PowerPoint o tranquilamente de repente puedes hacer en un formulario como gustes, ¿ya? Es a gusto del cliente. Lo único que te voy a pedir es que hagas lo siguiente, por ejemplo, yo quiero trabajar en una hoja, ¿ya? En una hoja, una hoja Word. Voy a poner mis apellidos y nombres completos, ¿no? Voy a poner mis apellidos y nombres completos, ¿correcto? Voy a poner el título, el título de mi, de mi proyecto, de mi AVP, por ejemplo, yo quiero trabajar comunicación, comunicación efectiva, efectiva, ¿ya? ¿Cuántos son mis estudiantes? Y me vas poniendo los ocho pasos, vas describiendo los ocho pasos de este, de este, de este AVP, ¿ya? entonces, es una manera práctica, es una manera práctica que vamos a lograr para poder encontrar respuestas, pues, en este AVP, de tal manera que vamos practicando. Si tienes dudas con los, con esos ocho pasos, simple y llanamente, revisas el material que también te estoy colocando, te voy a colocar el video ahí para que lo vuelvas a ver, y vas colocando este material, ¿no? Lo único que quiero puntualizar acá, mis estimados colegas, es lo siguiente, ya, que nosotros, al hablar de este aprendizaje basado en problemas, hay que rescatar cuatro cosas, cuatro detalles importantes, ¿ya? Lo primero, que es el hacer participar al estudiante, pero involucrarlo con su familia, involucrarlo con su contexto, involucrarlo con otros salones, porque ahí tú vas a pedirle a él o a ella que busque la pregunta, que va a ser la pregunta de conflicto, se dice, ¿no? Segundo, vamos a pasar al tema de elegir con ellos qué cosa vamos a investigar. Para eso, ese contenido, cerciórate de que esté en tu currículum, ¿no? Que esté programado en el diseño curricular o en tu tema o lo tengas como tema. Tercero, que es importante en la formación de equipos, ahí tú puedes formar, ahí se puede formar incluso determinar con ellos quién va a ser el coordinador esta vez en este proyecto, quién va a ser el coordinador. De repente, un siguiente proyecto puede cambiar a otro coordinador y así sucesivamente, ¿ok? Formar en sus mesas de trabajo, pedirles todo tipo de material, ahí puedes utilizar conitos de papel higiénico para hacer los títeres, puedes utilizar lana que ya no le sirve a mamá de repente para poder hacer este, no sé, hacer de repente escarminar la lana para hacer de repente murales, puedes pedirle todo tipo de material reciclable, ¿no? Desde latitas, cajitas, para poder lograr ese proyecto, ¿ya? Y si quieres trabajar ya de manera virtual, ahí tienes el Padlet, tienes el Yanet, tienes de repente herramientas que te van a permitir funcionales súper sencillas que tú le puedes mandar a través de, por ejemplo, incluso has escuchado hablar del portafolio, eso puedes mandar a casa para que papá y mamá vayan contribuyendo con el aprendizaje e investigación del niño. Pero no te olvides, mi estimado colega, el ABP requiere de libros, requiere de entrevistas, requiere de encuesta, requiere de estar hurgando, requiere de estar investigando, ¿ok? Y ese es el detalle importante. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, ¿seguimos? Por favor. Sí. ¿Podría repetir qué es lo que ha pedido, por favor, en el drive? Porque no tengo para habilitar, parece que le he pedido, ha pedido que creamos una hoja en el drive. Voy a mandar nuevamente el drive, voy a, voy a explicar nuevamente qué vamos a hacer en el drive. Por favor, qué es lo que se hace. Sabe que yo tengo una consulta, mire, lo que pasa es, quiero aprovechar y por mi introducción, el primer trabajo que usted dejó, yo traté de subir mi actividad en el drive, pero no me permite, yo no pude subir y yo escribí y no me respondieron. ¿Ah, sí? No, pero en el drive no hemos dejado ningún trabajo en el drive. Classroom, en el classroom, perdón. Sí. Sí, yo escribí ahí informando sobre mi inconveniente que tenía, ¿no?, para mi evaluación, pero no tuve respuesta hasta el día de hoy y lógicamente que, no sé, le escribí también al correo, tampoco me respondieron, o sea, bueno, que no se puede en ese aspecto porque queremos cumplir, pero, entonces, hay inconvenientes. ¿Te has escrito a qué correo, al correo de Durret? Al correo que enviaron del Classroom, a ese correo escribí. Ah, ya, ya, También escribí dentro del mismo Classroom, escribí en la tarea, escribí que no podía subir mi trabajo y que me hizo apoyo para ver de qué otra manera podía compartirlo, fue en la misma fecha. Ustedes, nunca pude hacerlo. Miren, si se les presenta, si se les presenta si es inconveniente, por favor, voy a mandar acá, por favor, este, arroyo, Alina, miren por favor en el chat, arroba gmail.com, ya, cualquier duda me escriben a este correo, arroyo, arroyo Alina, arroba gmail.com, cualquier duda que tenga, correcto, si de repente por ahí, este, escribimos al correo de Classroom o tienen algún problema con algunos, a veces pasa de que en este tipo de herramientas, si no le ponemos abierto, o sea, a veces se pone cerrado, entonces tenemos esa pequeña dificultad, pero eso no es motivo para no hacer el trabajo, entonces con las disculpas del caso, Juan, ahí está el correito para solucionar, y por último, si de repente, Alina, no puede entrar al Padre, no puede entrar al Yambro, no puede entrar, no te preocupes, escríbeme en el correo y mándame ahí en el correo el trabajo, no hay ningún inconveniente, correcto, que todo esto está sumando, bien, bien, voy a repetir entonces, qué cosa es lo que vamos a hacer en el Drive, en el Drive te va a aparecer dos carpetas, en este caso, una carpeta que se titula ABP, que es aprendizaje basado en proyecto, y el otro es aula inversa, pero eso todavía lo dejamos, vamos a la aprendizaje, ojo, tú puedes desarrollar cualquiera de estos dos, es a gusto del cliente, si gustas, puedes hacer tu trabajito en aprendizaje basado en problemas, en proyecto, perdón, o en aula inversa, ¿ya? Alina, si yo ya hice ABP, ¿es necesario que haga aula inversa? No, no es necesario, oye Alina, yo quiero hacer los dos, bueno, pues genial, súper, si quieres hacer los dos, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Mientras más, mejor, mientras aprendemos, mucho mejor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la carpeta, y acá, donde dice nuevo, vamos a entrar, por ejemplo, quiero trabajar mi presentación, quiero hacerlo en PowerPoint, ¿no? Quiero hacerlo en PowerPoint, ¿correcto? Lo que se trata es de crear un proyecto, cualquier proyecto de mi, con mis estudiantes, ¿ok? cualquier proyecto con mis estudiantes, Alina, pero yo estoy enseñando a, este, a universidad, ¿por qué no? Genera tu proyecto, ¿ya? Genera tu proyecto, este, yo estoy enseñando a inicial, ¿puedo generar mi proyecto? Claro que sí, inicial, primaria, secundaria, el curso que tú enseñes, ¿ok? Lo único que te decía es que vas a colocar tus apellidos y nombres, la cantidad de estudiantes es que tienes y cuál es el título del proyecto y luego basándote en esos ocho aspectos y que se resume, ¿no? Más que esos ocho aspectos se resume en esto, ¿no? ¿Qué cosa nos pide? Primero nos pide seleccionar cuál es el problema que vamos a investigar, cuál es el problema. Segundo, es que con nuestros estudiantes hagamos un mural, ¿de acuerdo? De los problemas y seleccionemos un problema. Vamos a seleccionar en función a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Luego, vamos a escoger la herramienta. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Alina, yo no quiero utilizar herramienta porque no tengo de repente capacidad de internet en clase. Entonces, puedes utilizar de repente un papelote, material reciclable, en fin, tú te las ingenias, ¿de acuerdo? Luego, vamos a investigar dándole una solución a ese problema. ¿Qué solución le planteamos con los chicos a ese problema? ¿No? ¿Qué solución? ¿Ya? ¿Cuál es la solución que estamos planteando? ¿Listo? Y finalmente, en la evaluación, los vas a hacer exponer. Si gustas, puedes aterrizar en un sociodrama o en una feria o puedes hacer de repente una especie de teatro. Eso ya es a gusto del cliente. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Contesté tu pregunta, Juan? Sí, muchas gracias. Está bien. No estaba habilitada tampoco la opción del drive. Ahora sí, todos pueden entrar al drive o tienen problemas. Sí, ¿Sí? Ya, voy a este, voy a volver a pasarles de acá. A ver, voy a compartir. Acá estamos. Ya está abierto, no está restringido. Todos podemos entrar. Ok. Voy a copiar el vínculo. Ya está. Listo. Miren, ya está. Ya está habilitado. Por si acaso, lo he vuelto a poner no solo como lector, sino para que ustedes ya puedan ingresar. Listo. Entonces, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante? Listo. Súper. Muy bien. Entonces, ahora sí. Miren, entonces, aquí lo importante, lo importante, mis queridos colegas, es que en el aprendizaje basado en proyectos como metodología activa, nos está permitiendo articular habilidades blandas, trabajar conocimientos, trabajar emociones, porque mientras tú los tienes a los chicos trabajando en equipo colaborativo, puedes enseñar muchas cosas, puedes enseñar conductas, puedes enseñar valores, puedes enseñar el tema, puedes incluso evaluar. Ahí haces de todo. Aparte de que te cansas menos, estás involucrado con todos los chicos, ponlos en mesitas, haz su centro de trabajo. Por último, mira, haz lo que esta colega hizo. Por ejemplo, tenía problemas con esto del control de lectura, que a sus chicos no les gustaba leer. Entonces, ¿sabes qué? Pidió a los padres de familia que le hagan cojines y se los llevaba afuera a leer con sus cojines, ¿no? A dramatizar las lecturas, a dibujar los temas centrales. Entonces, fíjate, mira, es un proyecto. A ver, chicos, a ver, chicos, ¿qué podemos hacer para poder enamorarnos de la lectura, enamorarnos de lo que hacemos? Y sus estudiantes le dieron la respuesta, mis, es que leemos muy aburrido, estamos sentados ahí. A ver, ¿qué proponen? Que hay que hacer dramatizaciones, hay que hacer comerciales. Hasta sacaron comerciales de las lecturas. Fíjense. Ustedes saben que cuando hay una película, ¿no ves? No pasan los, este, los son trángulos, no pasan los, este, los trailers. Eso hicieron sus chicos de las obras literarias, sus trailers, ¿no? Oye, una maravilla. Nosotros, pues, colegas, somos estrategas, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, lo importante es que como veíamos en nuestro video anterior, es que nuestros estudiantes vayan creciendo e involucrándose a tal punto que la tecnología no nos gane la batalla, que la tecnología no sea la herramienta fundamental por la cual ellos se enamoren y estén atrapados. No, 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 no. Tú jala agua para tu molino, haz que esa metodología, haz que estos equipos celulares, haz que toda esta gama que encontramos de colores, de música, ¿no? Que tiene el celular y que tiene también este, no solamente celular, sino que tiene los padlets y todas estas herramientas, tú jala agua para tu molino. Haz, ya te he dicho, de ese violín que metafóricamente hablando es tu estudiante, quítale todas las cosas, quítale todo lo negativo, y conviértelo en una hermosa melodía. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra chamba y para eso estamos, ¿ok? Entonces, muy bien, con dicho esto, entonces seguimos con el otro, este, el otro, el otro aprendizaje que tiene que ver con el flip classroom o habla inversa también como le conocen, que está más enganchado esto ya con la, la modalidad blend o learning que le llamamos o aprendizaje semi-presencial, ¿no? Una característica peculiar que tiene este flip classroom o habla inversa es precisamente lo que te había dicho, que todas las situaciones que tenemos en, en clase, que todos los contenidos que aprendemos en clase les sirva a tus chicos en la vida misma. Si tú vas a tener contenidos áridos, si tú vas a hacer un curso de matemática, un curso de inglés, porque imagínense, miren, ¿cuántos años estudiamos inglesa? ¿Cuántos años estudiamos inglés? Desde inicial llevamos, ¿cierto? Inicial, primaria, secundaria. ¿Y salimos hablando inglés? No. ¿Y por qué el himna, que son solo tres años o cuatro años, creo, salen hablando? Ah, Alina, ¿por qué son horas extensivas que les damos? Sí, pues, pero acaso haciendo el cúmulo de horas que llevamos desde primaria hasta secundaria no sería suficiente como para salir hablando inglés. ¿Correcto? Entonces, ¿se dan cuenta? Es que muchos de nuestros contenidos áridos, carentes de sentido, colegas, nos llevan a hacer eso, ¿no? Nos llevan a a de repente a hacer, a estar de repente ligeramente equivocados en cuanto a una estrategia de enseñanza, ¿ok? Entonces, Fliqlarum es una respuesta a este tipo de metodologías, ¿no? ¿De qué trata este aprendizaje o este enfoque pedagógico? Algunos le llaman enfoque porque dicen que son como los lentes que yo estoy mirando para ver y hacer más atractiva mi clase. Otros le dicen, no, es una estrategia porque yo eso yo lo aplico en un determinado momento, ¿no? Otros dicen, no, este es un método porque es una, es un fin que nos lleva hacia algo. Bueno, pero lo cierto es que estas tres definiciones o tres características que les damos y no vamos a pelear ahorita por los conceptos es que generalmente este, esta ola inversa permite que los contenidos aprendidos en clase sean sustanciales para la vida misma y lo que aprende afuera el estudiante lo traiga como interrogante esa clase. Para eso este Flip Classroom va a requerir de muchos videos, de lecturas, acá vas a trabajar mucho con videos cortos, generalmente los videos tienen que tener una duración de dos a cinco minutos, no más, no más, porque si no cansas y caes en el tedio, ¿no? Esta ola inversa y este tiene un enfoque que está centrado en el estudiante y es un aprendizaje cien por ciento colaborativo, colaborativo, o sea, hay que trabajar en equipos de trabajo, ¿ya? No te olvides de que siempre la psicología nos dice la técnica Philly 6-6, máximo seis estudiantes, si pones siete, ocho, ya distorsionas, distorsionas el trabajo, ¿ok? ¿Por qué se dice semipresencial? Porque la parte presencial que la haces en el aula la tienes que hacer con papelotes, la puedes hacer de repente con material reciclable y la otra parte ya lo haces de manera virtual en casa. Para eso sería bueno que te crees tu plataforma en Clarum, tu portafolio, o también manejes algunas herramientas que puedas trabajar a través del WhatsApp con tus padres de familia, ¿ok? Muy bien, requiere también de este aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos. Mira, qué importante es eso, por eso estamos aprendiendo. Sí, el Fli-Clarum engloba todo ello, ¿no? Muy bien, entonces, vamos acá. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar mucho la taxonomía de Bloom, ¿ya? ¿Quién es Bloom? Bloom es un personaje, Benjamin Bloom, que empieza a crear una taxonomía desde menos a más para ir generando esa capacidad cognitiva máxima, ¿no? Que es lo que necesitamos los profesores en la evaluación. Por ejemplo, ¿qué es lo elemental? Lo elemental es conocer, recordar, ¿ya? Ese es el verbo más simple que hay, ¿ok? Entonces, así empezamos todos, diagnosticando, recordando, por eso es que los verbos iniciales son reconoce, ¿no? Reconoce, ¿ok? Hasta llegar ya a un verbo máximo que es crear, aplicar. Y ese crear, aplicar, ¿cómo lo vas a lograr a través del Fli-Clarum? Haciendo, simplemente haciendo. ¿Cómo lo vas a lograr a través del aprendizaje basado en proyectos? Haciendo, nada más, ¿correcto? Nada más. Entonces, en esta taxonomía de Bloom, que empieza con este verbo simple, ahí está nuestro amigo Benjamin Bloom, y nos lleva hasta la capacidad máxima que es crear, que es el verbo máximo, tú tienes que pasar por fases, dice, ¿no? Por fases, ¿ok? Vamos a ver esos momentos del Fli-Clarum en una clase, ¿ok? El primer momento son las actividades previas. Tú, para aplicar este Fli-Clarum en clase, tienes que tener en cuenta qué actividad, qué actividad, o sea, has dejado para que el estudiante investigue fuera de aula, para que el estudiante converse con sus pares o converse de repente con algún familiar o entreviste de repente o vaya observando de repente algunas situaciones que pueda haber in situ en el contexto y ahí es como comienzas, con las actividades previas, ¿ok? Luego, se va a seleccionar en actividades dentro de clase, dentro de las actividades que se van a programar dentro de clase, tiene que haber necesariamente, mis estimados colegas, herramientas virtuales y o herramientas que son, por ejemplo, a través de los organizadores de información, enséñales a hacer mapas semánticos, mapas conceptuales, redes semánticas que utilicen rompecabezas, que utilicen de repente, enséñales a hacer títeres, enséñales a hacer marionetas, enséñales a trabajar con eso a los chicos, ¿no? O sea, todo el material se requiere de material creado por ellos, trabajado por ti, incluso, mira, participé de una maestra que había hecho su flicklarum que tenía que ver, por ejemplo, una maestra que les estaba enseñando a sus chicos un poco la... era este... números algebraicos y para eso hizo una sesión de títeres con cucharones de palo. fíjate que la creatividad realmente no tiene no tiene límites, ¿no? Y eso estaba dentro de su momento de clase. Luego dice actividades posteriores a la clase, precisamente ahí, ¿no? Esta actividad en el flicklarum tiene que ir a más, tiene que ir a más, ¿correcto? Entonces, esta actividad no queda ahí, no queda ahí, ¿ya? Ahora vamos a poner un ejemplo para que ustedes se vayan dando cuenta con mayor razón. Miren, por ejemplo, ¿cuáles son los retos en el flicklarum? El reto es motivar y conectar con el proceso del estudiante, ¿ya? Ese es mi primer reto. Mi estudiante tiene que estar súper archimotivado. Segundo, ¿cómo usar la tecnología para este aprendizaje, ¿no? Invertido. Y cómo generar valor e impacto con las intervenciones del profesor. ¿Listo? Por ejemplo, un docente de inglés quería trabajar con ellos algunas costumbres que se daban, por ejemplo, entre lo que es para nosotros la Navidad y para lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, la Pascua, ¿no? ¿Correcto? Entonces, empezando, empezando, entonces los chiquitos ahí empezaron a hablar el huevito de Pascua, el chocolate, el panetón. Entonces, empezaron a salir una serie de ideas, ¿correcto? que el maestro que el maestro lo fue colocando en la pizarra y a cada una de esas palabras le iba dando su connotación en inglés. Le iba dando su connotación en inglés. Entonces, ya tenía un cuadro de doble entrada, chicos, este es un cuadro de doble entrada, donde acá tenemos las palabras en castellano y acá tenemos en inglés, ¿ok? Producto de lo que había salido. Pero, ¿qué es lo que querían y lo que quería este docente de sus estudiantes? Era que sus estudiantes aprendan a la diferencia entre esas dos celebraciones que había para nosotras, los latinoamericanos bien marcados como en la Navidad y para los norteamericanos como en el Pascua, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, empezó a soltar una lluvia de ideas, ¿ok? Los chicos muy emocionados tuvieron que entrar a YouTube con papá, empezaron a averiguar por qué, por ejemplo, allá se considera mucho esto, incluso apareció también esto del Halloween. Profesor, ¿y por qué no investigamos del Halloween? Porque también se celebra ahí el Halloween. A ver, entonces, ahí el profesor empezaba a delimitar. ¿Por qué estamos hablando? Estamos hablando en este caso de las celebraciones, estas dos celebraciones que tienen dos connotaciones distintas para los norteamericanos y para nosotros y por qué no entra el Halloween? Porque el Halloween estaría asociado más a la fiesta criolla, ¿no? Porque también se celebra el 31 de octubre. Entonces, fíjate, mira, el profesor ahí era como el mediador, como el mediador, ¿correcto? Listo. Muy bien, entonces, para esto, a ver, ¿qué chicos, qué vamos a utilizar? ¿Videos, profesor? Vamos a entrevistas, vamos a entrevistar, profesor, yo puedo entrevistar con el celular de mi mamá, mi tía que vive en Estados Unidos, le puedo decir que me mande un audio. Claro que sí, claro que sí, todo es válido, todo es válido, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿cómo se va generando al final? ¿Qué cosa logró este profesor? Que en el aula de clase los chicos trajesen una serie de, se llama insumos, una serie de insumos con respecto a estas dos celebraciones, ¿no? Con respecto a qué cosas se comen, qué cosas son los platillos seleccionados para ese día, cómo las familias se reúnen, cómo celebran, ¿no? Acá hay misa, acá no hay misa, acá hay, este, está, por ejemplo, se arma, se arma este, ¿cómo se llama este, los retablos, ¿no? Se arma los nacimientos y ahí incluso salió, mis estimados colegas, profesor, ¿y quién fue el primero que armó un nacimiento en el mundo? Ah, San Francisco de Asís, ay, ¿verdad? yo he averiguado, entonces, se dieron cuenta de que, o sea, que este tipo de aula inversa permite que los chicos estén enganchados, ¿no? Y están enganchados todas las semanas, están investigando, están analizando, están sacando y para esto es, es bueno llevar un anecdotario, ¿no? Donde hay, o un cuaderno donde vayan anotando todas las incidencias que hay en la semana. Entonces, el profesor, cuando llegaba en la clase, los chicos mostraban su anecdotario, enseñaban su papelote, profesor, yo he investigado esto, mi tía la ha entrevistado, dice que comen ahí, hacen esto, el pavo, que no sé cuál, el huevito de Pascua, ¿qué significa? Hasta le contaban historias, ¿no? Y el profesor ahí, mediando, mediador. Al final, cuando ya sacan sus conclusiones para ver este impacto, ¿qué cosas se llevaron los estudiantes? Primero, se llevaron el conocimiento de estas dos fiestas grandes. Segundo, aprendieron cantidad de palabras y vocabularios en castellano e inglés. Tercero, aprendieron las costumbres que hay en ambas situaciones, ¿no? en ambos contextos. Cuarto, ellos ya sabían cómo se celebra, ¿no? Cómo son las celebraciones. Quinto, evaluaron porque todo el mundo participó, incluso al final terminaron con una escenificación de nacimiento y de la celebración de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Ese es esa una inversa, ¿ok? Ese es la una inversa. Entonces, yo les aseguro a mis estimados colegas que si trabajamos así, Alina, pero eso requiere de mucho trabajo, requiere de una planificación. Mira, cuando tú dosificas desde un inicio de clase, cuando tú dosificas ahora que vamos a tener el corte de vacaciones de medio año, te pido por favor que hagas un feedback. Haz un feedback en tus clases y aplica estas dos estrategias metodológicas activas. Vamos a ver cómo te va y vamos a ver cómo cambia tu manera de pensar. y vamos a ver cómo cambia tu manera de evaluar. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Al comienzo, pareciese que fuese difícil, pero va a llegar un momento que lo vas a manejar y vas a ver que tus chicos van a estar súper encantados. El profesor más ranqueado, tú. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer la práctica. ¿La práctica en qué consiste? Igual, acá les estoy pasando el el enlace. Es el mismo enlace, ¿ya? Es el mismo enlace. Entonces, ¿qué vamos a hacer mis estimados colegas con estos enlaces? Vamos a ingresar, ahí vamos a encontrar dos carpetas, una carpeta que se denomina ABP y la otra carpeta a la inversa. Si tú quieres trabajar con la carpeta ABP, abres ABP y ahí tienes todas las funcionalidades, lo puedes presentar en Word, lo puedes presentar en PowerPoint, en formulario o también puedes utilizar en Canva o en Google Sign, como tú gustes, como tú quieras. ¿Ok? O también puedes trabajar en Padlet y lo subes acá. Aline, ¿y cómo voy a subir el Padlet? Fácil, agarras y, por ejemplo, abres un documento en Google, una hoja, ¿no? Una hoja en Word en Google y simplemente me colocas el enlace del Padlet y listo, asunto solucional. Ahí está. Colocas tu apellido y tu nombre y listo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero observar y evaluar acá, colegas? Es ver y de repente darte algunos tips para que puedas mejorar tu trabajo en aula. ¿Ok? La mejor manera que nosotros podemos mejorar es cuando otros ojos nos ven cómo estamos haciendo nuestras clases. Entonces, de repente por ahí te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Perfil en esto, ahonda más. De repente por ahí me vas a decir, Alina, he hecho un proyecto, por ejemplo, sobre la conducta de mis estudiantes, ¿no? Entonces, de repente ahí podemos ver un poquito el asesoramiento de Jack, ¿correcto? O de repente, Alina, ¿sabes qué? Tengo problemas con mis estudiantes que no se concentran, he trabajado la concentración, entonces ahí te podemos dar unos tips. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, el que no desea o la que no desea trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, ingresa a Ola Inversa, hace clic en Ola Inversa, igual, de la misma manera, si gustan, pueden trabajar en un documento en Google, pueden trabajar en un PowerPoint o simple y llanamente de repente pueden subir un archivo en Canva, en PDF o pueden subir un archivo como ustedes mejor deseen. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a ello? ¿Sí? Bien, de repente también acá hay otra herramienta que te voy a te voy a enseñar así rapidísimo de manera rápida ¿Están viendo este están viendo mi correito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me confirman? Porfa. Sí, sí se ve. Miren, en la parte superior tenemos puntitos, ¿no? Ustedes hacen clic en esos puntitos y van a buscar una herramienta que diga Jamboard. Ingresan aquí, ahí está la herramienta del Jamboard. Vamos a buscar dónde está, se nos perdió el Jamboard. En esos puntitos buscamos acá. A ver. y ya vamos a buscar la herramienta del Jamboard. Ok. ¿Y qué cosa se hace? ¿Qué cosa es el Jamboard? Jamboard es una pizarra que nos permite crear o hacer presentaciones, ¿no? Entonces vamos a resultar aquí. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. Ya. Ancone. Ok. Listo. Listo. No sé por qué está medio a ver. Un segundito. Un segundito. Listo. Entonces, este, vamos a trabajar desde esa manera de, a ver, un segundito. No sé por qué. Se ha, se ha bloqueado. A ver, a ver. No quiere coger el Jam. Bueno. Bueno, no quiere coger. No sé por qué. Ya. No, no quiere coger. Bien, entonces, eh. Sí, acá Jamboard ha dejado de ser, dice, una herramienta, ajá, versión gratuita. Gracias, Malu. Listo. Entonces, bueno, eh, y acá les quiero presentar porque tenemos a una invitada, a, a María Luisa, que ella nos va a estar apoyando, este, Malu, buenas noches. Eh, nos vas a estar apoyando en la cuarta sesión con el manejo del, del, del Janelgy. Algo, algo que tengan que tener habilitado. ¿Cómo están? Buenas noches. Mal. Vi que buscabas el Jamboard. Buenas noches con todos. Saludos. A veces nos pasa esto que las, las aplicaciones se continúan o hay que acceder con otras licencias. Y sí, pues, pero tenemos otros que reemplazan, ¿no? Como muy bien la doctora Lina ha indicado, es el Pad, le admiró, y bueno, otros elementos más que en el camino seguro me van a surgir. Bueno, en cuanto a Janel, y gracias a Lina por invitarme, lo que tenemos que trabajar es una pequeña presentación. sería bueno que tengan pensado o tengan disponible una diapositiva para poder transformarla o para, para poder adaptarla a un formato digital, pero que permita la interconexión con el estudiante, ¿no? La interactividad. Y bueno, entonces felizmente tenemos acceso libre con su, se puede lograr con Gmail, pues ahí es una gran ventaja para lo que están trabajando ahora que es aula invertida, ¿no? Esa es una herramienta sensacional, ¿no? Tiene mucho. Y te parece si, si el del trabajito que van a hacer ellos, que tiene que ver con esto de la aula inversa, este, de ahí nomás podríamos trabajar su, su, en su, su Janel, ¿no? Porque van a presentar. Correcto. Entonces, ahí está quedando esa, esa tareita y este, ahí María Luisa nos va a estar acompañando la próxima sesión, para poder trabajar este, esta herramienta del Janel, ¿no? Entonces, ¿alguna otra indicación más este Malú? No, no, no solo eso, ¿no? Tener en mente lo que la doctora Lina ha indicado, que pues se trata de que el estudiante explore, ¿no? Antes de llegar a una sesión síncrona presencial, y pues tengamos en mente una sesión que podamos nosotros trasladarla a Janel, tenga videos que se puedan incorporar, tengan lecturas y de repente alguna idea de un juego, imágenes casuísticas, pues es una ventaja bien grande, todas las posibilidades que nos da la edición de Janel, ¿no? podemos lo guiar a través de Gmail, podemos cargar de repente por etapas, abrir algunos, ahora incluso se puede proporcionar en el mismo, en la misma diapositiva el audio, ¿no? que es importante para básica, ¿no? Para sobre todo los más pequeñitos, que tengan las instrucciones claras y los, los adolescentes también, ¿no? Eso es una herramienta muy, muy rica en, en todos los recursos que estamos nosotros, querramos nosotros implementar. Muy bien, entonces, gracias Malú, gracias. Muy bien, donde estamos viviendo me avisa, doctora Lina. Listo, magíster, María Luisa, ella es María Luisa, nos va a acompañar en la próxima sesión, correcto, nos va a estar apoyando con la herramienta Janelgy, que es una herramienta que vamos a utilizar también nosotros para la presentación de nuestros productos y a su vez vamos a estar este, con el, el trabajo también del chat GTP, con el trabajo que vamos a estar aplicando con ustedes, ¿no? Que eso va a quedar para la, para la sesión, para la sesión siguiente. Entonces, bueno, simplemente para hacer un feedback y rebobinar esto, no olvidemos de que tenemos, hoy día hemos aprendido al aprendizaje basado en proyectos y el aula inversa. Entonces, escogemos un tema desde nuestra aula, desde nuestra experiencia, desde nuestra expertise, nos vamos al drive, escogemos ya sea aula inversa o ya sea este ABP, trabajamos, puede ser en Word, puede ser este, un Canva, puede ser en la herramienta que nosotros queramos utilizar, ¿ok? Entonces, simple y llanamente subimos el trabajito y a su vez tener listo, tener listo también, ahí está, miren, tener listo también, este, como nos dice Malú, las herramientas, las lecturas, imágenes, fotos, ¿para qué? Para que ella nos enseñe a hacer el trabajo en el JANELG, y ahí aprovechamos también para conocer un poquito las funcionalidades de chat GTP, para poder trabajar y presentar estas dos herramientas más que nos van a acompañar en este aprendizaje activo, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, entonces, ahí estamos, no se olviden de la auto evaluación, voy a estar mandando, por favor, ahí está la auto evaluación, no se olviden de completar también la auto evaluación anterior que ya Jessy nos había mostrado, ahí está la auto evaluación, ¿ok? ¿Listo? Un detalle más, me están preguntando por interno, miren, sí, yo les sugiero de que sea una clase de ustedes, o sea, por ejemplo, supongamos que quieren aplicar ahora que se nos vienen exámenes, quieren aplicar un ABP, por ejemplo, así cortito, nomás ahora para julio, yo les sugiero que sea una clase así, en vivo y en directo, de lo que ustedes están trabajando, para poderles dar los tips pertinentes, ¿no? O de repente también alguna clase que no te haya salido muy bien, que digamos, y que de repente tus chicos no comprendieron, entonces, no, yo lo quiero poner esa clase como una especie de retroalimentación, ¿no? por ejemplo, se me ocurre, ¿para qué? Para poder darte los insumos y ayudarte con los tips, ¿ok? Muy bien, mis queridos amigos, entonces, siendo ya la hora programada, lo dejamos aquí, no se olviden que todos los materiales, todo lo que estamos compartiendo, videos y todo ello se encuentra en la plataforma Claro, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, y así. Gracias.